a ver oigan hay algo por aquí que sea bueno o la ringo como estás o sea ok lanzar la cucaracha y quemar la casa a la neta yo sí quemo mi cama si veo una cucaracha en mi cama a mí el envío especial para mamá tenemos un palo que bueno todo bien todo bien ringo gracias ya podemos conseguir la escultura del cartero si ya podemos conseguir escutar el cartero sí 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 hombre es notebook ok algo que sirva por favor me falta una aquí arriba pensaba es el truco de la antorcha y el palo siendo que me estás contando como una anécdota este no no anécdota sirve la libertad bomberna una una este fábula pues sabes la fábula de la antorcha y el palo había una vez un palo que si teníamos mejor amiga a la antorcha se querían demasiado hasta que se quemó que estúpida pero si ese truco de antorchas y palos me sé el truco del helicóptero no pero fuera de broma no no sé qué truco te refieres pero si sabes el que no si me ha salido pero no no me lo sé a ver el helicóptero en el onifans en el onifans y si aquí no se puede link para cuando el que es para el 18 de octubre del 2025 te apuesto a que ya sé que es no guarden este clip no guarden este clip no recomiendo guardar este clip en año y medio 100% voy a seguir sin así voy a seguir sin por qué no se hablar hoy super slide es más fácil sí porque super slide es un gest sin moverse una rana una canción se está poniendo chido me manda saludos este fin este tirote es el chiste ya no hay niña este fiel seguidor tuyo ha salido híjole ya verdad sí cuántas culturas son cada lugar 30 30 escúlulas carteres significa más que la gorón para nosotros a que me falta no falta el arco no más no no tiene el tiempo andrea sin esculturas en un solo juego explique su gran no más el muchacho a mira es este a todo está aleatorio qué buena explicación yo sé yo sé no por nada me dicen el señor de las explicaciones así es ya me dice el señor alguna temática no realmente no pasarla chido y groovy a creo que lo que encontramos aquí fue hay lo del way of the hero deben ser este la la cartera igual y el envío especial para mamá ah caray algún way of the hero en algún lugar este es el último que sabemos ni siquiera para ver qué es o la canción ah también la canción estuvo aquí tienes razón ya soy corazón ok y ya verdad si ya no chequeé este verdad no chequeé este verdad ya no más si no si no tal vale más de cara y no sé si sea el próximo lugar probablemente no no lo sé parta parte de nosotros tenemos depende que más encontremos por aquí quiero ver que esté y quiero ver qué templo es el que está aquí en la bahía porque podemos neta es en este pero va pero pero vale está no es el sol chido chido cuando vemos 16 es el pantalón lo sabemos ya me faltan más a esto funciona con hookshot no porque regresaremos probablemente no regresemos pero está bien si el de indigo no lo puedo ser de indigo si el de indigo realmente no lo puedo porque quiero que salga antes de jugarlo bien y nos faltan una escultura y un cofre aquí pero vamos tengo un chihuahua tranquilo de preocuparme si los chihuahuas son seres de maleza por este o por naturaleza que todo se puede hacer el porte mayor más digo se puede hacer lo que quieras no todavía no se puede randomizar si está en planes pero no hay o sea no han dicho ni siquiera que va a ser en el siguiente update ni nada de eso nada más en algún momento hay uno ¿estas señcios para que se Someone Is botscas se rompe? no 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 sí y pam 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 a creer y si es que es abajo sé que lo acabo de ver la cuarta es la vencida no sé por qué las canciones de los templos de mayoras no tanto trabajo tengo también en la mente las de ocarina en qué página creas de mayora una aplicación que la puedes cargar en el disco de mayora más randomizar está enamorado me pone incluso más estúpido los postes y supongo eso pasa es real esto no es lo mejor los random de pokemon también no es en aplicación no es web es este es aplicación también universal randomizer y rompí mi último palo bien max de todas maneras no podemos hacer muchísimo aquí hubiera estado chido agarrar esa estadita ¿verdad? pero 17 ya vámonos 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 pinche moscos ya llegaste otra vez no sé no sé hijo max pelea contra la esquizofrenia en vivo si si cabrón ah vamos aquí no hay mucho que vamos a ver aquí necesitamos el largo y la magia un mosquito trolleando la neta si eh hijo de la chingada ah vamos por la ah decomask digo por la gorlmask debería comprarme una raqueta eléctrica tengo una raqueta eléctrica pero no está en este cuarto y también me gustaría comprar la boni de hecho igual y también ahorita vamos por ella pero la gorlmask es más importante obviamente ah queray ¿quieres ir a buscarla? la neta no la neta estoy bien no para evitar la fatiga simplemente no sé es un mosco ¿me molestan más en mi cuarto? ¿que es donde está la raqueta? ¿no he mirado que es la lágrima? sí 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 ¿le voy a tener un lanzallamas a la mano? la neta ese es como el peor horror que he tenido en mi vida no comprar un lanzallamas ¿te queda bien la insta canción aquí? hola ¿que da el telescopio? esta este da un mapa ¿lo puedes ver ahí? ¿puedes salir de aquí fácilmente? si no ¿no hay una ¿no hay una flor de eco de este lado? ¿la canción de la curación o la del observatorio? la del observatorio ¿la del observatorio o la del temblor del canal? la del observatorio a mí la del temblor del canal si me gusta pero me da bastante igual a mí las que más me gustan creo que son Clock Town el observatorio y Song of Healing creo que la canción de Clock Town está bastante underrated aunque realmente necesitamos la máscara de conejos y ya vamos a tener la gorón creo que no sí, 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 sí aunque me la descaro ¿me va a elevar? chidísimo ¿no tengo magia para rodar? sí, no tenemos magia para rodar super chido ¿dónde está la magia? vamos primero a la montaña si no estoy mal ¿le diste una vez que baje el precio? sí no lo hubiéramos podido comprar antes porque bajaba el precio a 211 entonces no necesitamos la cartera le bajé el precio 50 rupis normalmente pero eh, da igual el cofre del camino sí pero vamos primero acá ah, quiero ver qué es el templo ah bueno, olvídalo por eso dije que vamos a Icana siempre fue mi plan venir a Icana pero en todos los demás esos de los tímpanos sí se pueden romper con el hookshot los del templo de de los los de Snowhead sí se pueden romper con ese, ¿no? ¿no? ¿estoy ciego? ¿seguros? ya veremos ¿tempanos o cara a manos también? pinches Icicals a la verga ya regresó Max Icicals las bagas de nivel? no, el hielo el hielo que está colgando que le tienes que pegar con esta palparentemente solo a flechas ¿de dónde saliste, pora? what? ¿de dónde salió? ¿qué pedo? ¿y ya se puede? hija de la chingada ¿te la roca? sí, lo vi ese no es un lugar normal para que salga sí, ya sé no funciona claro, chingo yo también lo intenté ahorita ¿viste un video? wow ¿es el primer video que ves en toda tu vida? es que va en una pokeball aaaaaaah es bueno ¿un video de qué? venga, cuéntame ¿se terminó en Mayoras del primer siglo sin glitch? ah, sí, también yo lo vi sí, sí, sí bueno, no vi el video vi el... o sea, no vi el video completo pero me salió el video en mi algoritmo le pone a hacer como link adulto ¿me estás alboreando? estaría chido un escudo por cierto ¿lo llevamos todo el tiempo sin un escudo? no me caería nada nada mal ¿el escudo se necesita para más cosas que solo eso? este güey sin flechas va a estar complicado ¿eh? fácil ober, 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 ¿para qué? ¿de dónde eres? ¿de México? ¿un esqueleto me quiso dar sentones? y la neta yo con gusto pero... ¿rompí la casa de Danpe? nah tu casa está nada más de este lado está bien chiquita su casa ah, no tenemos la máscara del capitán, ¿verdad? no ah, vamos no podemos llegar hasta arriba de Icana ah, supongo que puedo no, tampoco puedo checar ahí ¿vale la pena subir? ¿cómo que no? no, necesitas con pura posición ah, supongo que con bombas puedo pasar el o sea, porque el problema nada más es el primer brinco, ¿no? que necesitas las flechas de hielo igual con bombas podemos pasar ¿también sin bombas? ¿neta? ah, con la First City ¿de qué parte? es la ciudad la Ciudad de México la CDMX ¿hover? o sea, sí, supongo que con hover también se puede pasar ¿quién me está empujando? déjame en paz solo para tener la herida de espados al idiota para que se pase una posición buena a ver si es como link adulto ah, epona eso te refería ya tenía sí, sí, sí sí, sí es el link adulto ¿de dónde salieron tantas de estas madres? pero se viene el jover ah, caray ¿adónde o qué? ¿Goron Village es foolish? la montaña es foolish casi, casi supongo que tiene sentido porque no hemos tenido que ir para allá el lente la verdad eh, al ratito no tenemos ni magia no ahora lo veo ¿llegas hasta allá de un salto? no hay con el hookshot ¿dónde crees que se la magia? la lente no tengo ni puta idea ¿qué pex, no? a ver ah, desde allá el árbol lo que yo creo 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 ahí se hagan ahí se hagan ah, ¿qué es? tiene que ver un puntito del árbol él él lo ve un poco más lo que yo creo en el que puedes atravesar paredes en 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 también puedes atravesar algunos este ah, mira también puedes atravesar algunos este a algunas puertas mira nomás cada día se aprende algo nuevo bueno bueno, saberlo gracias, gracias ah, podríamos subir hasta esta arribota y que en la casa no tienen nada es más cerca de un speedrun cada vez más cerca un poquito más cerca cada vez también por eso no quería venir aquí que verga más hacemos ¿no? verga pinche carlo al pozo no tenemos la más así tenemos la máscara es más bonito literalmente dije gracias literalmente dije gracias ¿qué pasa a ti, eh? ah el hookshot le hace daño al Big Paul aquí hay Big Paul creo que aquí no hay Big Paul son las hermanas no sé de qué estoy hablando ah pero la hermana morada no es si le haga daño mi espetor mi general Max por Dios bien educadito está el chat ya otra chingada ¿sigues tú? ¿sigues tú? ay misericordia por su perdón de absoluto te perdono te perdono te perdono espero que el hook le haga algo a la hermana mayor si no si no estar en un problema si no vamos a estar en un problema si no vamos a estar en un problema ah mira algún día como un espada puede dañar a unas fantasmas es una pregunta válida preguntarse eso y no preguntarse cómo hay fantasmas es creo que es más complicado pero no quiero subir a la torre de piedra ahorita 7 horas y media sin luz a la verga chica que esto horrible así no es eso que más podemos hacer hola ghost tantas más a esta en la vida real yo no sé ¿a dónde verga vamos? a la cartera, tiendas, bombas termina, es huevo de giro pero ya tenemos todo en termina podemos ir a los piratas podemos ir a woodfall explorar un poco más de woodfall no muchísimo más pero ya con la goron mask me siento más listo también ya podemos ir a las piratas y explorar todos los piratas o casi todos los piratas que no ha llegado vio una mano fea ¿te viste en el espejo? oh 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 ah no se pide por acá, ¿no? ¿cómo vamos de escúlturas? ni idea, ok suerte, chica tengo algo que probar a mí mismo a ver, se gana, a ver, se pierde no quiero hablar al respecto nos debes tres subs ah, caray ah, caray ese trato yo no me lo sé no agarra este cofre que estúpido ay, no puedo creer que le debo 500 pesos a mi hermano no, ahí está oh, oh, este es el peor lugar de la historia ¿por qué hay tantas manos? what the fuck ¿qué le sucede? ¿qué le sucede? jesus según yo hay una antorcha a la que me puedo pegar ¿suena como dumpes? sí, son las manos ¿no llega a la antorcha? está acá y seguro de que sí ah, pero es que hay espantapájaros ¿se viene el jover? absolutamente no no es difícil ¿apréndelo tú? Max Mamon está de regreso Max Mamon nunca se fue X, 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 X vamos por la casino ya sabe, me lo dejo mi abuelo ¿masturbanda qué es? ¿hover? a flotar con ayuda de bombas what the fuck ¿yo qué hice? eso me hace querer ya no estar aquí y me hace querer irme y me hace querer irme de este templo porque es uno o dos cofres los que podemos checar después de eso ¿y qué juego va a regresar hasta allá? ¿la nota? me la aplicó se dice y no hay problema me la aplicó ¿la carta para mamá el lente y ya? no, también hay otras cosas que podemos hacer ¿el lente dónde estaba? ¿en la tienda asesora? pero no urge no tenemos prefiero ir por la máscara de conejo ¿la neta? ¿me refiero ir con los piratitas? necesitamos capturar un pez ¿sabemos que es un pez? ¿no verdad? ¿todavía no? la crea de los castores no nos da nada importante nos lo dijo una pista primero pídele disculpas por preferir la máscara a Goron ¿a quién? ah, no prefiero o sea, entre la de conejo y la de Goron sí prefiero la de Goron pero entre la Goron y el Lens of Truth sin magia prefiero la digo, la de conejo y el Lens of Truth sin magia prefiero la de conejo la máscara a Goron nos abre un poquito más de cosas ¿dónde estará el arco? realmente lo que tal vez se fue mi culpa lo que nos surge más es el arco ¿qué cosa se abre? no se pregunta ¿en la prueba de arco? ¿te imaginas? con eso no se bromea va a estar horrible porque en Mayora sí necesitas mucho más el arco que en Ocarina en Ocarina te las puedes arreglar pero en Mayora sí lo necesitas está en la sala de jarrones otra vez ¿no? también lo necesitas en Ocarina obviamente pero me refiero que hay más cosas que puedes conseguir sin el arco en Ocarina que aquí no va a llegar no sé si eso es cierto ya vimos los cofres de aquí ya los de adentro no a eso vamos ¿te imaginas que crema le tenga? una pista me dijo que no tenía nada cremia ni este ni la defensa de los aliens así que de todas maneras sí podríamos hacer sin arco lo de cremia porque si tienes la máscara no la tenemos pero si tienes la máscara de los hermanos Gorman no te atacan ¿no? ¿la magia está aquí? ah prefiero el arco pero ojalá úndate mi bro úndate ¿se hace realidad? 100% prefiero el arco pero acepto la magia o me pueden trollear supongo o me pueden dar un megatrol ¿qué es eso? ¿por qué no me acuerdo cómo es esto? ¿es eso? o literalmente nada sí ya sabes esta es la mosca del tercer templo ¿no? creo la verdad no estoy muy seguro de eso ¿es The Undertale? ¿te imaginas? ¿se parece? nunca jugué The Undertale ¿te acuerdas el tremendo save que hiciste? por favor ¿no me lo recuerdas? ¿qué es más importante el arco o la magia? la magia no el arco perdón ya ni yo sé ya ni Joplin perdón Max Boomer se apoderó de mí por un momento ah Magic Queens podemos usarlo digo ah pero no sabemos que es el agua puta madre no sabemos cómo agarrar agua a huevos frijolitos 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 son los huevos ahora ah tenemos que agarrar un huevos ahora para ver que nos da ¿no? frijolitos frijolitos es el mejor personaje sí los peces no se pueden agarrar con la botella según yo no pero he estado en lo incorrecto antes por eso de que no se puede agarrar agua ¿verdad? no puedes creer que frijolitos esté censurado ya sé que vida es esta ¿no? uno no puede insultar mexicanos en paz no, no, no lo valió lo valió ¿a ustedes se les censura el chat? no automod está agarrando el frijolito por alguna razón ¿te parece que un mod está revisando el mensaje? ¿sí? pero el chat se te censura lo puedes activar o desactivar ¿cómo puedo quitar el texto censurado? eso sí así de memoria no sé pero por ahí ¿vas a agarrar la PC para estrellar el automón? no, ya lo hizo ya lo agregó Juancho no te preocupes no te preocupes sé que se puede pero no sé lo hice hace mucho la neta una pregunta no te preocupes no te preocupes no te preocupes busqué en Google no sé qué pensar al respecto no sé qué pensar al respecto hermoso no sé por qué siempre pienso que hay un cofre a ese lado nunca ha habido un cofre ahí pero siempre pienso que hay un cofre ¿el conejo de Sevilla? ¿el conejo de Sevilla? preferiría que no pero mira si quieres no te voy a tener ya ves todos sin asteriscos eso ya casi tócalo a este ah no la verde la verde la verde tómatela verde eso es todo huevo verde algo útil por favor es agua eso es probablemente lo más útil que pudo haber sido ¿cuánta agua necesitamos? creo que solo necesitamos una ¿no? no, necesitamos dos ok necesitamos dos agua ¿es agua o caliente? es agua normal necesitamos dos aguas en total porque necesitamos una para aquí afuera y una para el mundo necesita mucha agua ok ¿sabes qué? tienes razón necesitamos agua para aquí afuera y también necesitamos agua para adentro de donde el wey tiene dos frijolitos ¿sale weycho? es bueno que sean tres aguas la tuya tamarindo híjole ¿qué tengo cara de restaurante? no contesten eso no, este no es el combinado este no es el combinado ¿tú quieres una de limón? no, no, no ni idea de cómo quitar la sensación del celular híjole eso tiene me suena que sí es cosa en compu pero de nuevo no tengo ni idea las emperadoras de limón son no existen ¿ok? a nadie le pueden gustar las emperadoras de limón son horribles tienes que hablar de alguien que sufrió por no recibir papas en su cama ok en mi defensa ¿cómo rayos las papas van a ser exclusivas del club elite? ¿ok? no son las papas lo que me enoja lo que me enoja son ¿qué pedo? son papas ¿a vegeta sí le gustan? ¿no? ah, vegeta es este el youtuber yo pensé que vegeta es no me puedes culpar ¿ok? fue lo primero que vino a la mente era derrotarlas no grabar 10 videos de 3 horas híjole no puedo hacer lo que yo quiera ¿eh? ahí te puedes llevar al pez pero el pez sí sabemos que nos da el pez no nos da nada útil ya hemos agarrado un pez ¿y cómo es aleatorio? ¿qué es? no me acuerdo pero sé que ya lo agarramos vegeta usa Gillette yo también creo que el pez tiene un huevos ahora sí oh wow realmente pensé que no estaba ahí parada luego luego pensé que me iba a dar tiempo de algo si te refieres al vegeta del anime oh ¿los huevos ahora son algo? no los huevos ahora no dan nada ¿qué cosa me da el hada? no me acuerdo pero también sé que ya lo checamos ¿paso una vez al año y pones tensión? ah como debería ser pero ahora tienes que pasar una vez al día creo que era la princesa de Q sí puede ser sí tiene sentido eso no puedo creer que sí le di oh se me durmió el brazo debería preocuparme chat ¿y qué me da la princesa de Q? eso no lo sabemos vale la pena depende de que brazo sea el izquierdo pero es por la posición sí vale está bien está bien no hago directos diarios me subió la fama fui de vacaciones tiene mucha idea que necesito descansar sabes que tiene razón hay un cofre en el último lugar en el último huevo la neta no recuerdo así que vamos resultados vas a desvivir pero nada de que la posición está mal de que si te estás te estás apachurando el brazo a lo estúpido no 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 ya te estás muriendo ya te petateaste no sé espero haberte ayudado gracias si lo hiciste me está cayendo el brazo de leche oh confirma en chat que eso les pasa a todos estaría bonito tener el arco sería hermoso tener el arco sí no sé a dónde le tiraba un canal hay un cofre sí ahí hay un cofre pero no lo puedo agarrar porque necesitas el arco para tirar el cofre si no el hookshot según yo no pasa digo nunca lo he intentado con el hookshot pero quiero pensar que no pasa la reja es una rejita se te cae el derecha para que salga el brazo del lechero no al fin ay hola me gusta tu vestido es mi color favorito ouch y esa fiera eso no es todo no va a haber un cofre y me voy a sentir estúpido que dije que dije te reto a derrotar una sin la fiera pero ya maté a todas ya me las chingué eso es todo revivelas no 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 eso es el demonio yo no me meto con la vida yo solo mato no revivo hola gracias 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 a parte lo dices de que me dejas matar una sin la piedra como si no yo hubiera pasado este juego un millón de veces ya como si no hubiera evidencia que ya pasa el juego un millón de veces creí que near me había derrotado near el el de death note ah caray se la de allá no estoy loco tengo que estar arriba me lo he pasado un millón de veces ¿cuál es la canción de Mikau? ¡eh no! mi debilidad híjole no eso sí no me la sé la toqué hace poquito y no me la sé imagínate jaque mate tienes razón no conozco nada de este juego gracias de corazón ah vamos por la otra porque no se me va a olvidar si no voy por el otro este tengo que dar toda la vuelta chale si fuera una canción de ser la cual sería la elegía del vacío nos pusimos mamoncillos chavos chavos нельзя llego ese es el demonio Digo, ¿llegamos? Así. Así sí llegamos. Somos chavos. Aquí sí llegamos, a donde sea. Me da cuenta que el templo es súper chico por fuera, pero por dentro la verga. ¿Y sí? Bueno, ahorita por dentro es toda una mansión. ¿Es de este lado? Ahorita no me acuerdo. ¿Dije una mansión? ¿Me refería a una montaña? Qué bueno que están ciegos. Si te hubieran elegido entre la máscara de Kusora y Goron, ¿cuál elegirías? Ah, Goron. ¿En la vida real o en un randomizer? La respuesta sigue siendo Goron, creo. El sol o el sol está cerca en la vida real, porque estaría chido poder nadar como el sol y poder respirar bajo el agua, pero rodar como Goron se ve tan divertido. ¿O te puedes marear horrible? Una de las dos, pero no las dos. La resistencia al Goron, si comer rocas también estaría chido. ¿O? 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 No valió la pena. Ah, vamos a Clock Town. ¿Se puede comer barro o piedra Pomex? No recomendable, pero se puede. También puedes comer ahí este... Ah, ¿cómo se llama? No es... De lo que está aquí en His, para escribir en pizarrones. ¿Qué fue el nombre? ¿Se canta de Dwayne Johnson? ¿De Dwayne Johnson? ¿Y sí? ¿Efe? Si somos chavitos, no presiones. Ah, lo loco. Muy cierto. ¿Cuántos miembros hay en el Soraban de Indiegogos? ¿Quiero decir cinco? Este... Si fallas, van tres subs de tu dinero. Híjole, para eso se necesitas tener dinero, ¿no? Son... Son cinco, son cinco. ¿Quién es el líder de los Bomber? Se llama Jim, ¿no? Creo que se llama Jim. ¿Lo está obligando? Sí. Sí. Ah, culo limpa. ¿Cómo le dice la Bombshop a su mamá? ¿Mami? ¿Qué pregunta era esa? ¿Qué pregunta era esa? Porque ahí es donde está la máscara. ¿Cuántas vacas hay en la ciudad de Lod? ¿Ninguna? Ah, de las figuritas hay diez. Pensé que vacas reales y dije, ah, caray. Ah. ¿Es la que venden en el... ¿Venden la Captain's Hat en el bar? No me acuerdo de eso.